Hoy es el Día Mundial del Parkinson. Señor, ¿y por qué aparece esta enfermedad? La doctora Fernanda nos explica. Hola, muy buenas tardes. Pues aún no se conoce la causa exacta del Parkinson, pero lo que ocurre en el cerebro es que poco a poco se deja de producir una sustancia química que es la encargada de ayudarnos a todos en los movimientos del cuerpo. Es por eso que los síntomas principales del Parkinson son temblores, rigidez, que al final van a interferir con actividades cotidianas como caminar o comer. Además, también produce alteraciones emocionales y del sueño, entre otros. La vida tranquila que llevaba Pedro Zambrano se vio interrumpida hace ocho años por un síntoma particular. Yo me acuerdo que empecé con un dolor en las piernas. Fui terrible eso. Eso me dolía. Y fui donde el médico me dijo, tiene Parkinson. En el caso de Pedro, la enfermedad no se manifestó de manera usual. Sí, el Parkinson no es solo temblor. El 70% de los pacientes con Parkinson tiene temblor, pero hay un 30% que no tiene temblor. Están todos los síntomas adicionales que son neuropsiquiátricos, de memoria, alteraciones gastrointestinales, de la piel, alteraciones en el funcionamiento de los esfínteres. Además, para Pedro, Parkinson no era una palabra desconocida, pues su padre había sufrido la enfermedad. Ahora él mismo vive esta experiencia. Tuvo que derribar falsas creencias y se sorprendió al ver que cada vez hay más opciones de manejo. Tenemos múltiples medicamentos y las últimas opciones que tenemos hace ya varios años es la estimulación cerebral profunda, que es la cirugía de Parkinson. El objetivo es que el paciente sea funcional la mayor cantidad de tiempo posible y que no sea incapacible, sino que realmente haga sus cosas y tenga una vida lo más saludable posible. Así lo hizo Pedro. No se rindió y continuó con una de sus pasiones de toda la vida, la pintura. Hice un carboncillo y me volvió a funcionar la mano, me volvió a funcionar todo y que volví a hablar por teléfono, que puedo sostener una charla más o menos normal. Y de todo eso hay un aspecto muy importante que yo le aconsejaría a los que padecen esta enfermedad de Parkinson y es buscar la tranquilidad en el hogar. Por eso es clave, además del tratamiento médico, el apoyo y la educación integral, tanto para el paciente como para la familia. Gracias a don Pedro por contarnos su historia. Aún no existe un examen de laboratorio o de radiología que permita hacer un diagnóstico del Parkinson. Por eso los pacientes con síntomas requieren una historia clínica y un examen neurológico muy completo. Además, seguimiento para descartar otros trastornos que también producen, por ejemplo, temblor. Finalmente, no olviden que, aunque hasta el momento no tenemos una cura, a tiempo se puede ofrecer calidad de vida a todos los pacientes.